Y ahí está la receta de este día, vamos a ocupar cinco dátiles grandes, deshuesados, tres tazas de arroz cocido, dos latas de leche evaporada, leche condensada a la cantidad necesaria para según el dulce que usted quiera y también vamos a ocupar una vara de canela. Y aquí tenemos ya para la presentación del platillo, vamos a ocupar aquí un tazoncito. Quiero enviar un saludo a Grecia Bernal López que ha andado averiguando aquí en Santa Fe voy a hacer las compras. Voy generalmente al del centro o al de satélite. Grecia Bernal, un saludo de parte de tu tío, creo que es tu tío Santiago, ¿no? Santiago Orduño. Vamos a servir. Este, el arroz con leche y dátil. Y mientras, déjeme comentarle que la obra de teatro cabaret más taquillera en los últimos 14 años está ya en Hermosillo este próximo 8, ¿sí? 8 de diciembre y se trata de Aventurera. Ninel Conde es aventurera acompañada de un gran reparto, Carmen Salinas. También está Eduardo Santamarina, Mauricio Islas, Sergio Sende. Los boletos los pueden encontrar desde ya, ¿sí? Desde ya los pueden encontrar en Innova Sport de Plaza Galerías y Plaza Sendero, en Grill Station y en las taquillas del CUM. Precisamente ahí en el CUM va a ser este gran evento que trae más de 40 artistas en escena, orquesta en vivo. Este, por supuesto que usted va a poder deleitarse también con las bondades de Ninel Conde y las ocurrencias de Carmen Salinas. Y por supuesto que una producción renovada en cuestión de vestuario y por supuesto, como siempre, su tradicional sátira, sátira política. Aventurera en Hermosillo, no te lo pierdas. 8 de diciembre, funciones 6 y 10 de la noche. 8 de diciembre, 6 y 10 de la noche en Innova Sport. Pueden encontrar los boletos en las taquillas del CUM y también en www.superboletos.com. Los boletos van desde 350 hasta 1,800 pesos. Aquí está el platillo, voy a ponerle algunos dátiles para decorar. Y recuerde que hoy es viernes de visita al restaurante y queremos compartirle la experiencia que ya vivimos en alguna ocasión en este Rincón Chilango. Y en fusión le presentamos una gran variedad de opciones para que usted se deleite el paladar. En este caso nos trasladamos hasta el norponiente de la ciudad, así que acompáñenos, vamos a meternos hasta la cocina. Y cuando me encuentro en esos lugares donde se hace comida típica mexicana, de veras que me da mucho gusto y sobre todo me da mucho gusto que me haya recibido en su casa, que también es un negocio de Alejandra desde Catepec, Estado de México. Gracias por recibirme, Alejandra. Pues también es gracias y me da a mí también mucho gusto que ustedes hayan podido venir a mi casa y es de ustedes también. ¿Qué vamos a preparar? Pues vamos a preparar un rico guarache, estilo de allá del Estado de México. Pues manos a la obra. Pues vamos a preparar un rico guarache. Bueno, me paso del lado de la carne para ponerle a este delicioso platillo. No, aquí estamos a sus órdenes, en la colonia San Bosco, lo que se les antoje de antojitos mexicanos, aquí se los preparamos. Aquí en el Estado de Sonora lo conocen como la fresada, ¿verdad? Y aquí se les da el uso para preparar la machaca y nosotros ahí en México se usa para preparar tacos. Pues le pondremos un poco de suadero y nopales y cebolla también. A ver, ahí va. El suadero se prepara así, de este modo porque es una pieza muy dura. Si no se sabe preparar, queda muy dura, queda muy corriosa. Entonces, por eso es el modo de preparar así. Y aquí está listo para degustarse ya. Perfecto, pero yo por este lado estoy viendo también unas tortillitas que imagino que son para hacer unos tacos, ¿no? ¿Qué le parece? Hacemos unos dos tacos. Muchas gracias por la atención y ahora sí me voy a degustar. Y antes, la invitación para que nos ubique a la gente, al público, ¿en dónde está situado su negocio? Estamos en el fraccionamiento San Bosco, en la calle San Irán, 194, pegados a la barra de Puerta Real, ¿verdad? Entrando aquí por el Boulevard Gaspar Luquen, en la segunda calle. Aquí estamos de 7 a 11 de la noche, de martes a sábado, para atenderlos con gusto. Si usted toma el Boulevard Gaspar Luquen, se va casi hasta el fondo donde va a encontrar Puerta Real y da vuelta a mano izquierda. Sí, estoy un poco volteado con la derecha e izquierda. Es la segunda calle, es la segunda calle, la segunda casa, estamos aquí a sus órdenes. Ahí van a ver un conito prendido rojo, ¿no? Sí, un cono de señalamientos, es el anuncio de que está funcionando la taquería. Pues muchas gracias y me voy a ir a degustar el platillo. Buen provecho y esperamos que les guste. Alejandra, de nueva cuenta, gracias por recibirnos y ahora le va a tocar degustar conmigo. Yo tengo la boca hecha agua ya. Pues para mí es un honor que ustedes nos hayan venido a visitar a nuestra casa y esperemos si les gusta nuestra comida. Gracias y adelante, buen provecho. Ya regresamos a la cocina de fusión. Nada más para recordarles que el circo de Portugal lo espera este fin de semana para que vea por ahí a el canguro, bebé, a las guapas trapecistas. Tenemos boletos en Telemax. Recuerde, el circo de Portugal este fin de semana en Hermosillo, un lado del mercado del Saguaro. Tenemos que ir hasta el lunes. Vamos a preparar un pastel de lentejas.